¿Qué pasa con las problemáticas globales? ¿Qué pasa con las problemáticas globales? En este grupo de parlamentarios y esta reunión en Paraná hoy es una reunión inicial con dos o tres consejos deliberantes más de distintos lugares del país para poder ya empezar a trabajar lo que va a ser un foro nacional de consejos deliberantes o de parlamentarios locales que van a incorporarse a trabajar desde lo local las agendas globales. ¿Qué pasa con las problemáticas globales? Es esta iniciativa que nos va a beneficiar a todos. Nosotros que trabajamos en pos del beneficio de los vecinos creemos que es sumamente importante y lo más importante y lo más enriquecedor es juntarnos con todas las demás localidades para ver sus realidades y trabajar en conjunto. A partir de conformar este grupo que labraremos un acta de inicio de esto vamos ya así a convocar a lo que va a ser un encuentro a nivel nacional de presidentes de consejos deliberantes o lo abriremos ya a todos los parlamentarios locales de distintos consejos deliberantes para empezar a trabajar las agendas. Gracias. 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 Gracias.